Hola, ¿cómo están? Soy Mari Tarker de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite la banda o grupo Forestela. Sí, fue pedido por uno de los usuarios llamado Roberto de Lanus, de acá de Buenos Aires. Así que bueno, te vamos a dar el gusto, es un colaborador del canal y me pidió en particular la canción Shape of You. Así que bueno, sin esperar mucho porque a mí los Forestela me encantan, me encantan. Así que no dudo que van a sorprenderme esta vez. Vamos directo hacia allá. ¡Ay, me muero! Tu Binshu tiene el pelo tenido como de azulito, ¿eh? Sí, sí. ¡El hit de perdidos con luces verdes! ¡Y el contratenor! ¡Gracias! ¡Gracias! Big yac Dios! ¡El talentoforto haciendo es simplemente siempre en un D颯arsal antes de przed shirt y es de attorneys presentado. Bien. ¡Ay, síyearsado! ¡Lo y没 más que pensar! Portере, cercate, pero se canesta! «De al cantar. «Bien Me mostrando. Sí, me más que el pegue de taughta, isn't amor, ¿eh? 000 BI? ¡La debe de ser olvidado, ¿no? ¡Bien,acho! Ahí tengo que frenar la voz de este chico. Este chico es Baedum, ¿no? Baedum. Tiene una voz realmente espectacular. Tiene un color de voz diferente a todos. Fíjense, bueno, todos tienen un color de voz diferente, pero él tiene un color como aterciopelado. Como si fuera una nubecita, digo yo. Aterciopelado. Y además, cuando rompe la voz, igual que el contratenor, cuando rompe la voz, son rockers terribles que, wow, explota todo. No quiero interrumpir mucho, pero bueno, quiero dar esos detalles porque nunca los doy. Es como que su voz es una interrupción de golpe y explota haciendo fuego artificial, por no llamarlo. Yo soy muy gráfica, o yo soy muy... No es en este caso, pero muchas veces, de pronto hace portamentos y hace que su voz se rompa. Es dificilísimo de hacer. Y sin embargo, por ahí, no es el que más llamó la atención. Porque, claro, está el bajo, está Chominyu, que es muy llamativo por su forma de cantar, porque, bueno, es el líder de la banda y habla en varios idiomas y aparte tiene una voz muy particular de operístico ligero, de tenor operístico ligero. Y él es como que al principio pasa desapercibido y de pronto te entusiasma, que Madre Santa. Sigamos. Escucha. Bajo. Es aburrido. Ahí está. Chominyu. Pero la voz que se escucha es la que decíamos yo de Maduro. ¡Qué bien que se va a hacer monías! ¡Qué bien que se va a hacer monías! ¡Nos, no! ¡Qué bien que se vea monías! ¡Qué bien que se vea monías! ¡Qué bien que se vea monías! ¡Ay, tiene el penezole! ¡Ay, la armonía! ¡No! No Está cantando el español Ser Mamacita Debe morir no muerta acá Cantando el español Yo me muero acá Hoy me muero acá Sígueme Mirá como pronuncia El contratenor Otro que rompe vos Otro rompe vos Mirá como rompe En castellano En español Mamacita Mamacita Dinámicas ¿Qué pasa cuadra? Ay, la dinámica, por Dios Ay, mi voz Destaca el color de vos Rompe Español Rompe El contratenor rompe Ay, lo saco Disculpe que se traba No sé qué pasa Ay, qué bueno Es una maravilla Realmente son brillantes Cómo manejan las dinámicas Cómo van Van subiendo y bajando Del piano al fuerte Cantar de a dos a cuatro De hablarse entre ellos O sea, cantarse entre ellos Cantar a público Siempre digo más o menos Qué es lo que hacen Y me sigue llamando la atención Esto requiere de mucho ensayo Mucho, mucho ensayo No sale de un momento a otro Encima Aprendieron los cuatro Hablar español Los cuatro cantando en español Es Yo los tengo que aplaudir Es una maravilla Cuando dijo Mamacita Casi me caigo acá redondo Y no puedo seguir Con la transmisión Por el amor de Dios No me hagan esas cosas Avísenme Alerta cardíacos No soy cardíaca Pero no importa Yo ya uno se toma un poco Que va a venir así Como una alerta Spoiler Bueno, una alerta cardíacos Para que uno Ya esté preparada Que algo raro va a pasar ¿Cómo me va a tirar Con esa voz debajo? Mamacita Por Dios Estos chicos No tienen límite Tienen el cielo como límite Son una maravilla La verdad que No dejen de sorprenderme Ojalá que sigan brillando Hasta encandilar el cielo Realmente Les deseo lo mejor Porque son trabajadores Son talentosos Son jóvenes Son dinámicos Saben cómo ser buenos compañeros Entre ellos Y todo eso Es la fórmula del éxito Así que yo les deseo Lo mejor para ellos Realmente Les deseo lo mejor Y bueno Respecto A el colaborador Muchísimas gracias Ya espero pronto Poder cambiar esta placa Que no sé Me traba la máquina Vieron que se trabó Disculpen Disculpen Ya este fin de semana Voy a estar cambiando todo Para que empiece a funcionar Todo con normalidad Porque ella Gracias a Dios Mucha gente Es muy buena Y estuvo colaborando Así que bueno Les agradezco Inmensamente Su gratitud Realmente Realmente De todo corazón Y bueno Lo único que les pido Al resto A los que no lo han hecho aún Es que Apreten el tuqui El botoncito de suscripción Que está acá abajo Ese cuadradito Tuqui Que eso es sin ningún Ningún valor Es este Gratuito Es nada más para Mi ayuda Para que YouTube Me promueva Y que yo estoy desmonetizada Así pueden verme En otros lugares Y así Mi canal va creciendo Si quieren Que les avise YouTube Cuando yo subo Contenido tan maravilloso Como este de Forestella Pueden presionar En la campanita Teeling Después Tenemos Cuentas para colaborar Como hizo este usuario Tan maravilloso Pero eso es Solo si lo desean Y está Estas cuentas de acá arriba Pin, pin, pin O Si tienen problemas Que no pueden usarlas Porque no sé En algunos casos No andan No sé En qué países Si se encuentran En alguno de esos países Abajo hay otro Que yo le digo Tolón Que son estas Que están por aquí abajo Pueden usarlas también O quizás Si tienen ganas De hacer algo más fácil Hay un botoncito Muy simpático Que es un corazoncito Que es un supergracias Que lo presionan Y listo De todas maneras De todas maneras Si no tienen El presupuesto Para hacer nada De esto Está todo bien No hay ningún problema Con que miren El contenido Que yo hago Visiten otras Otros videos Otros videos Está perfecto Está maravilloso A mí lo que me encanta Es que miren La música Y que la música Nos une Como países Así que si pueden Recomendar Alguna música De sus países O de algún otro país Que estaría muy Muy lindo Mucho más lindo Que recomiendan Soy de Que se yo En mi caso Soy de Argentina Y voy a recomendar A que se yo No se A Ay no se me ocurre Nadie en este momento A Serrat de España No se Por decir a alguien Quiero Tal canción Y no se ni Ninguna de Serrat Pero bueno Pero bueno Entonces yo Después La paso Y digo Muy generosamente Marita De Argentina Ha recomendado A alguien De otro país Me parece Que está buena Esa opción También Para no centrarnos Solo En nuestro país Y También Fomentar Las canciones De Que nos gusta En nuestro país De otro país Está bueno Bueno Es solo una idea Y si no Sigan diciendo Del suyo No hay ningún problema Bueno Les mando un beso Muy grande Espero que se encuentran Bien Y que sean felices Estén sanos Y que sigan Siendo tan bonitos Y disfrutando De la buena música Hasta la próxima Chao No hay un beso No hay un beso No hay un beso No hay un beso